¡Fantástico! Yo estoy muy feliz Con mis amigas Lo tengo todo en común ¡Sí! Es muy hermosa esta vida que me toca vivir Y estas cosas de la vida Me han hecho reír Y cada día me lo paso bien Porque yo tengo ilusión Y me despierto cada día Llena de emoción Y luego salgo a gustarme cualquier diversión Y si lo haces tú igual que yo Siempre tendrás ilusión Conocerás la ilusión Estoy hermosa esta vida que me toca vivir Y estas cosas de la vida me han hecho reír Y cada día me lo paso bien Porque yo tengo ilusión Y cada día me levanto llena de emoción Y luego salgo a buscarme cualquier diversión Y si lo haces tú igual que yo Siempre tendrás ilusión Siempre tendrás ilusión Mucha ilusión Mucha ilusión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!